Hoy estamos acá en el barrio Ardoi, estamos haciendo castración, vacunación y desparasitación. Vamos recorriendo todos los barrios todas las semanas, más o menos cada tres meses vamos al mismo lugar. Y de esa manera cumplimos con las necesidades que van teniendo todas las zonas de San Fernando. Tenemos las cosas organizadas como para poder brindar 75 turnos por semana en la calle, en los diferentes barrios, y 105 turnos por semana en zoonosis, así que tanto la gente que no se puede mover del barrio y espera que vayamos nosotros para poder recibir el servicio gratuito en su barrio, como los que tienen la posibilidad de trasladarse a zoonosis, pedir el turno en zoonosis, y el día y la hora que a ellos les queda cómodo, castrar su animal. A mí me parece fenómeno, espectacular. Aparte de eso, para los mismos animales que no van a sufrir tanto, ¿no es cierto? Estamos muy agradecidos. Está bueno que hayan por todos los barrios, sí. Está bueno porque ayuda a que no haya más animales en la calle. Me parece muy bueno, muy bueno, sí, sí. Que anden por el barrio, me parece muy bien, sí. Porque a veces la gente no puede ir a los... donde uno tiene que estar pagando, ¿no? Así que esto está bueno porque es gratuito.